De la alegritud se canta como por obra de Dios Dos surtidores de voz en una misma garganta Soy canelita canela, porque así me hizo llamar Cuando yo empecé a cantar al pueblo de Venezuela Yo soy esa lombra extraña que en el trinaz no termina Por eso le puse trina a la flor de mis entrañas Yo soy trina a la canción, mi madre me dio fortuna Al arrullarme en la cuna, con pura guaracha y sol Si yo sigo a canelita rodando en la misma rueda Es porque lo que se hereda es porque no se marchita Por eso se maravilla quien nos ve a las dos cantar Y se pone a susurrar de tal palota la astilla Por eso se maravilla quien nos ve a las dos cantar Y se pone a susurrar de tal palota la astilla Canela, trina, canela, son sabrosura y cantela Canela, trina, canela, guarapito de panela Yo soy esa nueva voz que nació con la fortuna De que Dios pusiera en su garganta el don del calor y la sabrosura Canela, trina, su sabrosura y cantela Canela, trina, su canela, guarapito de panela Cuando yo empecé a cantar parecía una quimera Que pudiéramos estar tú y yo rodando en la misma rueda Canela, trina, canela, sabrosura y cantela Canela, trina, canela, guarapito de panela Felicita porque te tengo aquí y tú me tienes a mí Somos una las dos Y andaremos por la vida hasta que ella decida Cantando esta canción Música Bueno mamá y aquí agitando ¡Sabroso! Música Canela, 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 canela Que a mí me llaman canela, vera, tan que cantela Canela, canela, trina, panis, pintera Y a riña Si con la fortuna que tú me dices Que más puedo yo pedirme a la vida que sigue el rumbo Canela, canela, trina, jugo a y ciruela Canela, 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 canela La raízima rosa, el pétalo de rosa La vista suave que no mojota el corazón Canela, canela, trina, panis, pintera Y a riña Rosas marcano me digo a mí Yo le puse inspiración Y tú le pones el corazón Canela, canela, trina, jugo a y ciruela, canela ¡Avanza! ¡Ay, Dios mío! ¡El calor! ¡El calor! ¡El calor! ¡El calor! Los amores llegan a la hora de Guadalajara Calón por primera vez, Canelita y Trina Cuando Trina y Canela cantan, tierra batenta, ae mamá Calón por primera vez, Canelita y Trina Calón por primera vez, Canelita y Trina